¡Gracias por ver el video! Es el primer domingo de cuaresma. Nuestro celebrante es el Padre Raymond Thomas, de la Parroquia Nuestra Señora de la Paz, Ashtabula, Ohio. Yo soy María Gutiérrez, de la Parroquia San Pablo, Salem, Ohio. ¡Gracias por ver el video! Tu palabra es eterna, en ella esperaré. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Nuestra Señora Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor Dios Todopoderoso, que por las prácticas anuales de esta celebración cuaracimal, progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo, y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Deuteronomio. En aquel tiempo, dijo Moisés al pueblo, Cuando presentes las primicias de tus cosechas, el sacerdote tomará el cesto de tus manos y lo pondrá ante el altar del Señor tu Dios, entonces tú dirás estas palabras ante el Señor tu Dios. Mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció ahí con muy pocas personas, pero luego creció hasta convertirse en una gran nación y potente y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor Dios de nuestros padres y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra humillación, nuestros trabajos y nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo protector, con un terror muy grande, entre señales y portentos, nos trajo a este país y nos dio esta tierra, que emana leche y miel. Por eso ahora yo traigo aquí las primicias de la tierra que tu Señor me ha dado. Una vez que hayas dejado tus primicias ante el Señor, te postrarás ante Él para adorarlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Tú eres mi Dios, en ti confío. Tú eres mi Dios, en ti confío. Tú que vives en el amparo del Altísimo y descansas a la sombra del Todopoderoso, dile al Señor, Tú eres mi refugio y fortaleza. Tú eres mi Dios, y en ti confío. Tú eres mi Dios, y en ti confío. No te sucederá desgracia alguna, ninguna calamidad caerá sobre tu casa, pues el Señor ha dado a sus ángeles la orden de protegerte a donde quiera que vayas. Tú eres, Señor, mi Dios confío. Los ángeles de Dios te llevarán en brazos para que no te tropieces con las piedras. Podrás pisar los escorpiones y las víboras, y dominar las fieras. Tú eres mi Dios, y en ti confío. Puesto que tú me conoces y me amas, dice el Señor, yo te libraré y te pondré a salvo. Cuando tú me invoques, yo te escucharé, y en tus angustias estaré contigo. Te libraré de ellas y lo colmaré de honores. Tú eres mi Dios, y en Dios confío. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, la Escritura afirma, muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, se encuentra la salvación. Esto es el asunto de la fe que predicamos. Porque basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor, y que crea en su corazón que Dios lo resucitó. De entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer en el corazón para alcanzar la santidad, y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura, ninguno que crea en el que quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío. Ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como a Dios, será salvado por él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabanza y honor a ti, Señor Jesús. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. alabanza y honor a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús lleno del Espíritu Santo regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante cuarenta días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días y, cuando se completaron, sintió hambre. Entonces, el diablo le dijo, Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó, Está escrito, No solo de pan vive el hombre. Después lo llevó, el diablo, a un monte elevado, y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra, y le dijo, A mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió, Está escrito, Adorarás al Señor, tu Dios, y a Él solo servivas. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo, y le dijo, Si eres el Hijo de Dios, orójate desde aquí, porque está escrito, Los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió, También está escrito, No te traerás al Señor, tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él, hasta el momento oportuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de hoy en todo el mundo, miles de adultos, jóvenes y niños empezarán el paso final de su jornada dentro de la iglesia. Ellos son presentados ante sus obispos para el rito de elección, y así se convierten en heridos entre nosotros. Estos son los heridos por la iglesia para el sacramento de iniciación que será recibido en la Vigilia Pascual, Baptismo, Confirmación y Eucaristía. Durante este rito de elección, los padrinos, padrosenadores y nosotros, como miembros de la Asamblea, somos llamados a testiguar la preparación de estos hombres, mujeres y niños para los sacramentos de iniciación. El gelido, entonces, continuará su preparación final para la Pascual en las propias de las dioceses a nivel mundial. En las escrituras de hoy, escuchamos en Duteronomonio como Dios actuó en el nombre de su pueblo. El Señor nos sacó de Egipto, nos trajo en este país, y como agradecimiento, la gente le ofreció a Dios los primeros frutos de la tierra que Dios les dio. En el Evangelio de Lucas, a pasar Jesús cuarenta días para su propia preparación en el desierto, continúa recordándole al demonio nuestra fundamental dependencia en Dios. Así también con los elegidos. Dios ha actuado en sus vidas para presentarlos en este día. Ellos al igual que nosotros somos recordados de nuestra fundamental dependencia en Dios. y más aún, somos colaboradores con Dios en el campo. Al continuar estos seguidos, su jornada hacia la Pascua, ustedes y yo tenemos un papel importante que desempeñar en sus vidas y servicio en la iglesia. Primero, nosotros como una comunidad necesitamos mantenerlos en oración constante. Mientras estos elegidos se preparan para la Pascua, nosotros necesitamos recordar que es responsabilidad de toda la parroquia iniciar nuevos miembros, tanto como la responsabilidad de toda iglesia, orar y pedir que el Espíritu Santo guíe a nuestro Santo Padre, que esta cuaresma guíe a toda la iglesia con bendiciones especiales. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, creó en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos y el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas, presentemos ante Dios nuestras oraciones implorando su clemencia. Por todos los miembros de la Iglesia en esta cuaresma, para que sean ejemplo de fidelidad y abnegación, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los dirigentes civiles en nuestro país y en nuestra ciudad, para que obren siempre por justicia y compasión, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los que abandonaron la Iglesia, para que vuelvan al amor de Dios en este tiempo de reconciliación, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Amoroso Dios, escucha nuestra súplica y ayudanos a reconocer nuestra necesidad de conversión y de tu gracia, para no creer en la tentación. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 con esta par, fruto de la tierra y el clamor al hombre que recibimos dentro de la paz. La hija representaba a él, solo por nosotros, en la vida. La hija representaba a él. La hija representaba a él. El Señor es en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. La hija representaba a él. La hija representaba a él. La hija representaba a él. Y a rechazar las tentaciones de enemigo. Nos enseñó a separar la seducción del pecado, para que, después de celebrar con espíritu renovado el misterio pascual, pasemos finalmente a la Pascua eterna. Por eso, con los coros de los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el himno de alabanza y gloria de su nombre, santo es el himno de alabanza y gloria de su nombre. Santo, santo es el himno de alabanza y gloria de su nombre. Santo, santo es el himno de alabanza y gloria de la iglesia. porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo que acabó la cena, tomó el caliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el caliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu río, te ofrecemos el pan de vida y el caliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pidimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jorge y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nuestros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, me desejamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Fieles, a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Líbranos de todos los malos, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor, Salvador y Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concederle la paz y la unidad. Y que vives reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Amén. Amén. El Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. El Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. Señor, de este pan celestial, que nutre la fe, hace crecer la esperanza y fortalece la caridad. Te suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es el pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra que procede de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. Tú me das el valor para la lucha, sin miedo avanzaré. Gracias. 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 Gracias.